Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de febrero. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de febrero. Leí un montón, pese a ser el mes más corto del año, así que voy rapidísimo. En primer lugar, me gustaría hablaros de dos libros de los que ya os he hablado. Uno es Proyecto Bruno, es la última novela de Ana González Duque. Es un romance juvenil que me encantó, que está escrito con muchísimo gusto y os dejo ahí el vídeo en el que os he hablado de él. Y por otro lado, Nosotras de Rosa Montero, que me ha maravillado. Tanto por la edición como por su contenido, he podido encontrar y conocer a unas mujeres maravillosas de las que no tenía ni idea de su historia y de verdad que os lo recomiendo mucho y ahora que se va acercando el Día de la Mujer, creo que es una lectura genial. También leí la novela gráfica de Matar a un Ruiseñor, me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que es una historia que me encanta, he visto la película un millón de veces, he leído el libro, os hice un vídeo larguísimo hace un par de años hablando tanto de la película como del libro. Ya sabéis lo que opino de esta historia, es maravillosa para leer a cualquier edad porque a cada edad que la leáis os va a dejar un pozo y una enseñanza distinta. Y si le tengo que poner alguna pega a la novela gráfica es que, aunque los ambientes para mí están muy bien reproducidos y tiene una gama cromática muy chula y están muy bien captados los distintos ambientes tanto en el juzgado como esas escenas por la noche que tienen muchísima oscuridad y ese ambiente gótico. Sí que es verdad que yo lo que es Matar a un Ruiseñor en imágenes lo tengo completamente asociado a la película, lógicamente. Entonces quizás algunas veces entrar en la historia visualmente me costaba un poquito de trabajo, pero deciros que merece mucho la pena, la edición es preciosa y es una historia maravillosa para leer a cualquier edad. Otros dos libros que leí bastante cortitos fueron Reencuentro de Fred Ullman y la tercera parte del Atelier de los Sombreros de Mago. Esta tercera parte de este manga me ha encantado, me ha gustado mucho más que la segunda que deciros ya que no os haya dicho porque a la vez que me leo un tomo lo saco en un resumen de lecturas y es que estas magas son maravillosas es que yo me las traería a casa porque es que cada una tiene una personalidad genial. El dibujo es precioso, la edición es una maravilla y si os digo la verdad, lo único que me pesa de este manga es que tengo que esperar mucho entre tomo y tomo para leérmelo y me quedo con las ganas. Y ahora cuando he terminado concretamente este tercer tomo la verdad es que se ha quedado la historia que he dicho jolín, que es que quiero seguir leyendo para ver qué pasa. Otro de los libros que he leído, como ya os he dicho ha sido Reencuentro de Fred Ullmann es un relato corto ambientado en la Segunda Guerra Mundial unos años antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial y va a seguir la historia de la amistad de dos muchachos que se conocen en el instituto y que uno es judío, que viene de una familia más humilde y otro es alemán y viene de una familia con mucho más poder y mucho más rica. Vamos a ver cómo la amistad de ellos va evolucionando a medida que evoluciona la entrada del nazismo en Alemania y es muy interesante. Me ha gustado mucho porque, aunque la Segunda Guerra Mundial es un tema que me gusta y que me llama la atención quizás muchas veces tengo la impresión de que se viaja un poco a los mismos lugares comunes y este relato me ha gustado mucho porque tiene una manera distinta de ver las cosas y tiene una manera distinta de hablar de la Segunda Guerra Mundial es muy cortito, tiene como unas 100 páginas o incluso menos se lee en una horita y la verdad es que os lo recomiendo mucho está escrito muy bonito tiene un giro, tiene un final que me ha encantado que te deja con la boca abierta y desde luego te deja con ganas de más y te deja con ganas de que sea más largo y de poder descubrir un poco más de la historia os lo recomiendo un montón me parece una joya, me ha gustado muchísimo. Otro libro que leí fue El misterio de Charles Hill este lo pedí por edición anticipada y debo decir que ha sido un libro que me ha gustado, que está entretenido que se lee bien pero es un libro que no tiene personalidad propia si metes en una coctelera Jane Gate Agnes Grey Heridas abiertas y Hojas de dedalera de Victoria Álvarez pues te sale esto la sensación en cada capítulo de estar leyendo algo que ya había leído al final le resta toda la personalidad y es un libro que está bien, está entretenido pero que no tiene personalidad propia cuenta la historia de una joven que se traslada a una enorme mansión para ejercer de institutriz de la hija del dueño que es un viudo su mujer falleció en extrañas circunstancias nadie habla de eso está en una mansión muy oscura muy gótica hay ruidos por las noches se levantan se habla de espíritus es que la protagonista se llama Charlotte es que todo se parece sospechosamente a Jane Eyre entonces es un libro que está bien yo no veo mal que los autores se inspiren en otros libros pero sí que es verdad que es que no tiene personalidad propia al final terminas el libro y la única sensación que te queda es que es algo que ya habías leído antes entonces pues la verdad es que bueno es un libro que no ha estado mal pero bueno que ha pasado por mis lecturas de febrero así un poco sin más otro libro que leí en este caso en digital fue Amor no correspondido de Bárbara Pín era la última novela traducida al castellano que me he quedado de Bárbara y me ha encantado me encanta como escribe esa mujer ya os he hablado mil veces de ella es un libro que al final explora un poco lo que explora Bárbara Pín en todos sus libros nos va a hablar de amor de relaciones entre hombres y mujeres de amor platónico de amor en la edad madura de amor un poco más juvenil de la crisis de los 40 en los hombres y de el matrimonio por necesidad en los tiempos en los que escribe Bárbara Pín distingue muy bien el matrimonio por amor cuando ella habla de amor y cuando habla de necesidad un hombre se tiene que casar con una mujer en este caso es un antropólogo vamos a conocer de nuevo a un antropólogo como en las anteriores novelas de Bárbara Pín y necesita una mujer para que le pase los escritos a máquina le haga los índices de los libros y trabaje un poco por él y le dé confort para que él pueda trabajar y estudiar y formarse entonces todo eso está cubierto por el humor de Bárbara Pín por ese estilo tan inglés ese estilo tan ácido y de verdad es que es de todos los libros de Bárbara Pín que he leído es el que más me ha gustado me ha gustado muchísimo os lo recomiendo un montón si os gusta la autora si os gustan este tipo de novelas reflexivas pero divertidas ya sabéis que no escribe con grandes giros de trama pero la verdad es que merece muchísimo la pena y el último libro que he leído ha sido Perdón de Ida no sé qué creo que es una autora polaca me parece lo compré en digital en un Kindle Flash tenía muchas ganas de leerlo porque siempre que lo había visto en las librerías me había llamado mucho la atención tanto por su sinopsis como por su edición pues que no me ha gustado nada pero nada de nada lo he terminado rinqueando ya porque quería ver qué pasaba al final pero quizás yo no estoy ahora para libros tan dramáticos para relaciones tan intensas y profundas y para autores con un lenguaje tan florido tan metafórico y tan no sé nos va a seguir la historia de dos jóvenes que se enamoran se conocen y se enamoran instantáneamente ella es muy joven tiene 21 años y él es un poquito más mayor tiene unos 7 años más que ella y aunque tú no te leas la sinopsis del libro tú desde el primer momento en que se conocen ya sabes que hay algo muy raro ahí y que hay una relación que va a haber una relación muy oscura y muy turbia y todo es gris y todos los escenarios que se escriben en el libro son grises y dolorosos y todo es muy pesaroso y tenemos unos secretos muy profundos que no hacen que nuestra relación funcione del todo bien no sé todo es muy triste y no estoy para tristezas ahora mismo la verdad es un libro que está bien escrito quizás a mí el lenguaje me ha parecido un poquito rimbombante en algunos casos y como muy metafórico es un libro que no está mal pero yo creo que no he conectado no era el momento para leer ese tipo de lectura esto ha sido todo por esta semana espero que os hayan gustado mis lecturas que me dejéis en los comentarios cuáles han sido las vuestras y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós